Director General CFOPE, Paulo Alves, Ateten, se ha encontrado con la Embajada Timor-Leste en Australia, en la semana que se ha encontrado también, que identifica el número de trabajadores de Timor-Leste en Australia que comete irregularidades en el sistema sesional workers program antes de hacer el gobierno de Australia en el Timor-Leste. Mi nombre es el equipo de establecer la hija Darwin, que informe de que se ha encontrado con la Embajada Timor-Leste que incluye el programa de integro de sistemas que establecen el sistema que realizamos en el patrimonio de la salud en el Setel-Leste de la Embajada Timor-Leste, y luego se ha visto en el programa de gestión local, y además, se ha encontrado con la gestión de los sistemas que tienen su planificar el programa de protección y visa. Además, con la Embajada, Ahora, nosotros nos vamos a dar informe de que nos vamos a dar un 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 sistema. Ahora, nos vamos a preocupar con el gobierno de Timor-Leste. Paulo afirma que trabajador de Hirakne, que se ha hecho por el refilio de Maitimor, que se ha hecho por la oportunidad en el servicio de Australia. Gasparina de Souza, Dilma Suzete, Yemen.